El Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre se une a la campaña de sensibilización Altavoz Naranja, que busca promover una serie de propuestas que nos permitan erradicar la violencia de género y discriminación en universidades e institutos del Ecuador. La violencia de género es todo acto que se ejerce contra una persona debido a su identidad de género. Las acciones violentas son todas aquellas que afectan de forma negativa la identidad, la salud física y mental y el bienestar social de una persona. Como medidas preventivas, les invitamos a ser partícipes de sanas prácticas de convivencia en nuestra comunidad educativa, que se desarrollarán a lo largo del presente mes de octubre. Seamos portavoces de quienes son víctimas de violencia, acoso y discriminación. Y en conjunto erradiquemos la violencia de género.